hola muy buenas a todos y hoy estamos en otro vídeo de gran blue fantasy en esta ocasión pues hablaremos del otro personaje que ha salido en el banner actual que es sui sui para quien no la conozca bueno tenemos un evento ahora mismo que trata sobre ella y sobre la relación que tiene con kou y todo lo demás que es esa esa gente que son los erunes de ese estilo pues en este evento se habla mucho de ellos y es donde nos presentaron tanto estos a esta como a una versión masculina que hay exactamente parecida a ella y que nos baiteó muchísimo a los jugadores porque tiene exactamente los mismos cuadros que tiene el willard y después nos salió el gato como gato como un gato y ya está y bueno el evento en sí mismo es un evento muy sencillito en lo podéis hacer fácilmente es un evento donde es básicamente ahora para conseguir recursos no hay nada nuevo ni nada espectacular tenemos aquí los arcana points que hemos conseguido muchos con el último evento que ha habido arcana pero lo más importante sería obviamente el anillo de tricaz y ring el pendiente de oscuridad y los damascos y las tiradas premium estas dos serían las más importantes a mi parecer y después ya dedicar un poquito la dedicación a esto de aquí ya el resto y sacando lo que queráis yo por ejemplo voy a centrarme mucho en la tienda lo de las pociones porque esto siempre viene muy bien aquellos que jugamos ligeramente potente en una guild wars si vas a los mil millones al final acabas gastando bastantes de ellas y bueno esto es una buena fuente de conseguirlas por todo además de su evento en el que en general es para conseguir cristales por participar también podéis tener aquí unos poquitos cps 400 que podemos sacar y el resto pues ya veis nada del otro mundo nada nada del otro mundo entonces para qué nos sirve el evento pues para conocer el personaje en sí mismo para conocer a su y y toda la gente que se relaciona con ella también este evento nos presentó a otros que serían problemáticos de cara a pensar en que puede haber más gran de la oscuridad por ejemplo no me gustaría que hubiera algunos personas que salen salen en esta historia pues no me gustaría que fueran exactamente lo importante pero yo creo que vamos a tener algo que ver de lo que sale aquí que no quiero es poleros de nada porque cuenta mucho la historia de yo de kou que además es el evento que os permite hacer el un capa kou que es un buen tanque de oscuridad y en general es un ventillo interesante era necesario que lo pusieran porque si viene una guild wars de oscuridad y viene bien tener disponible a kou sobre todo para aquellos que están en un nivel relativamente bajo del jugador o intermedio incluso se le puede sacar partido en cosas muy repetitivas como sería una guild wars y que tiene ciertas dificultades por momentos de daño extremo en algunos momentos o que son muy molestos el bicho pero hablemos ahora de quien venimos a hablar que es su y ahora por fin la hacemos como como un personaje más y viene con un arma bastante cutre su arma es cutrilla es nivel 100 ni siquiera es nivel 150 y encima su utilidad es muy reducida solo dos flechas para arriba de daño de c a ni siquiera está mágica y encima el arma depende mucho de los turnos que pasen que bueno eso no está del todo mal porque por ejemplo ella se basa muchísimo en que la batalla avance mucho esta es una señorita para batallas en las que hay que ser muy pesado porque a partir del turno 10 empiezan a pasar cosas más potentes estas cosas potentes hacen de que sea mucho mejor el personaje pero mucho mejor eso sí te merece la pena llegar hasta seis turnos estamos hablando de que esto es luz es un personaje de luz basado en apoyar al equipo e intentar apoyar un poquito sobre todo de cara a hacer un loop el loop esta señora obviamente la vais a ver de que tiene una mecánica alrededor de hacer ojis y los ojis pues se autonutren entre ellos vamos al primero de sus pasivas que es de lo que me gusta a mí hablar primero vemos aquí que dependiendo de los turnos que vayan pasando vas a aumentar el damage cap del log y vamos a aumentar también el multiataque la capacidad de hacer multiataques y el boost del ataque veis de que todo esto está relacionado con alcanzar los 10 turnos porque vamos empezamos con 2 máximo 20 por ciento empezamos con 5 máximo 50 por ciento entonces es un personaje que en ese sentido vais a notar eso si aguanta ese principio ella va a ir mejorando constantemente pero si fijáis todo esto son utilidades ofensivas en las utilidades defensivas las veremos con las habilidades que más tenemos aquí bueno cuando se apliquemos uno de los bufos que ya tiene entonces si un compañero hace o y con ese bufo entonces quitarás cooldown a una de sus habilidades ahora hablaremos de qué habilidades son para ver la relación que tengo estas pasivas primero de todo tenemos aquí vamos a dejar el log y para cuando explicamos la habilidad que mejora que en la primera habilidad es una habilidad de daño 6 g de daño de luz y aumenta el túnel en uno el túnel es un buffo un debuffo sobre el enemigo que conoceréis sobre todo por una de las eternas la eterno desde larpa porque se basa mucho también en temas del túnel que ayuda mucho a hacer más daño en general es garantizado de que entre y encima es que reducir la vida porcentualmente el enemigo y todo lo demás está bastante bien a ver no es el mejor de ufo que haya en el mundo porque no lo es pero es una sumatoria más que puede haber ahí y al final acabas molestando mucho el enemigo con pequeñas cosas que vas haciendo lo importante sería en la otra cosa que es que gana 50 por ciento de barra esto de que ella gane 50 por ciento de barra viene muy ver como bien para el resto de mecánicas que tiene ella porque como podemos ver en el log y aparte de aumentar también en el túnel también tenemos de que reducimos 2 el culón de la segunda habilidad que vamos a explicar la obra porque es una habilidad que es en la que más nos vamos a basar en ella porque sería como una especie de satir sin ser gratis porque ya puede hacer cosas durante su turno y todo lo demás pero es inferior a satir en las mecánicas que tiene ella por sí misma entonces para qué nos sirve para compararla con ella bueno restaurar vida a los aliados quitas 22 de tiempo que duran los de bufos sobre nuestros aliados que sería como la cura de satir la cura satir nos quita en uno en los turnos que tardan en quitarse el de bufo y nos cura está no lo hace dos y tal pero no es auto activación como sí que es el lo de satir que eso es una bestialidad y que es lo que nos hace aparte de esa curación y de reducir en los el tiempo de los de bufos pues nos da de que está que amos formas de curaciones tanto en la curación básica como el máximo de curación que podemos recibir así que con el paso del tiempo siguiendo la mecánica otra vez del personaje también esto va a ir aumentando mucho las curaciones y va a ser más fácil que nos curamos en general todo esto además en la primera habilidad la segunda y la tercera tienen una segunda utilidad cuando pasamos del turno 10 ya ves toda la mecánica va alrededor de este mismo de cosas y qué es lo que hace la primera de ellas la primera de ellas hace los hits lo mismo de siempre pero el 50% de barra en lugar de ser solamente a ella es a todos los aliados ahí es donde yo digo lo que aumenta la capacidad del loop ya ella por sí misma puede hacer un loop más sencillo porque los ogis de nuestros aliados hacen de que reduzcas el cooldown de esta primera habilidad que eso le da ya 50% de barra en general ella también se pone el buffo con la tercera habilidad que la voy a explicar ahora y entonces aquí tenemos el loop ya a partir del turno 10 ya tenemos esto prácticamente siempre pero vamos a abrir a explicar primero la última de las habilidades para que se note mejor en la tercera habilidad es un buffo que el aliado en la siguiente posición lo mismo que si visteis en la vida anterior si no lo explico ahora esto sería de que ella si está en la última posición esto no serviría tiene que estar en la segunda o la tercera posición y le afectaría al siguiente después de ella o sea si está en la tercera al cuarto si está en la segunda el tercero y esto le proporciona este buffo porque no me gusta en todo esto esa mecánica concretamente con ello pues porque hace de que no sólo aportes a la prota y la prota es el prota de la prota es el personaje que más facilidad tiene de hacer estas mecánicas de hacer ogis porque por ejemplo puedes ir con kengo y tengo tiene formas de ganar barra forma de hacer varios ogis en general pero sigue habiendo personajes que pueden hacer esto así que tampoco es una gran desgracia qué pasa cuando llega turno 10 pues que el buffo este que dura cinco turnos tendría un aumento durado de duración de hasta diez turnos y el tanto ella como el que le has puesto el buffo tienen sharp boost al ataque durante una vez y bonus light damage así que con autoataques en ese momento teníamos mucha más ventaja que con los ogis que es en lo que estamos viendo que es la mecánica alrededor de ella de conseguir ogis para bajar el cooldown y todo lo demás entonces es un poquito de todo es muy útil en general todo lo que estamos viendo de esta señorita pero tampoco es como para decir oh dios mío echamos cohetes con ella sigue siendo buena porque lo sigue siendo y por ejemplo os voy a mostrar uno de los equipos donde yo podría llegar a intentar sacarle partido no a home no tienes que tienes que ir a partir este es este es un equipo que tengo yo que es con kengo tenemos aquí a juni y tenemos a cosmos por ejemplo si cosmos estuviera en la posición donde está shahar que este es lucio y evolucionado pues entonces cosmos recibiría en la habilidad de que estamos viendo aquí con su y de que tendrían los hogis aumentados tendrías arbusto al ataque etcétera etcétera y esto pues venía bien porque el hecho de que cosmos una vez tiene la tercera habilidad activa ella hace doble ogie facilitando mucho el tema de que recuperamos el cooldown de la primera habilidad que es lo que veíamos que si el aliado que tiene este buffo hace ogis reducimos el cooldown de la primera que es lo que le da barra su y entonces hacemos un bucle interesante juni la tengo básicamente porque ella acelera mucho a cosmos en general y pues al mismo tiempo nos aportan muchas más cosas en todo todo en general juni es muy buena con cosmos es como una dupla no diría que es tan tan directa como estaríamos viendo con lo de base y bania pero tiene unas similitudes bastante concretas en general porque ya cura todos los turnos ella está cada vez crece una cura aumenta y reduce el culón de su habilidad que le da ogie y mortería su turno y todo demás así que aquí tenemos esa dupla y no sería romperla directamente sino moverla y a un puesto y entonces que aquí estuviera la otra estuviera su y entonces esa es la opinión que tengo yo porque ahora mismo en luz hay muchas cosas y la gente no está pensando precisamente en hacer loop de ogis está pensando más en hacer burst si consigues burst con los de halloween pues haces una maldita burrada y esto pues sería más que en temas de full auto por eso yo tengo ahí a juni y a sahar y tengo en la backlink también a heisenburger que es el bóker de luz así que es relativamente inmortal y está pues la utilicen en algunas partes y en este caso pues estaremos de su y que no tiene esa utilidad de la guild wars porque la igual tú normalmente quieres que vaya todo mucho más rápido porque cuantas menos turnos mejor para ti más veces puedes hacer la propia el vip el perfectamiento que están haciendo entonces es un personaje encarado para batallas muy largas ya veis cuando pasa el turno 10 entonces se nota muchísimo le da barra todo el mundo en lugar de solamente a ella también la segunda habilidad mete dispel que es algo interesante el tema de poner mi dispel a todos los aliados porque en alta dificultad al fin y al cabo esto te acaba molestando mucho y como te pongan lo que no te puedes curar directamente te está jodiendo la vida y estamos viendo aquí de que a partir del décimo turno es donde podemos conseguir las cosas importantes que es dura 10 turnos lo de la bandana está también es cuando adquirimos lo de el sharp y lo otro así que no estamos aprovechando ni el 50% de lo que aporta ella hasta que le pasa el turno 10 y eso es un gran impedimento a la hora de pensar en tener cosas ya muy pero que muy finas por lo que decía para la gente pensando mucho en hacer burst en luz el burst es lo contrario a estar durante muchos turnos acumulando y después hacerla el golpe fuerte y ahí es donde estaría mi duda de saber si este personaje pues va a ser importante verdad ya os digo ni siquiera su arma está un campeonato a tope o sea hasta el nivel 100 solamente pero bueno es un personaje que os va a aportar una historia curiosa en el tema del faith y al fin y al cabo no es inútil no lo es porque ella tiene la barra de carga esta que se la pone a sí misma pasado cierto turno lo hace a todo el mundo haciendo eso que decía yo del loop y seguramente tengamos alguna utilidad de cara al tema de los ogis con respecto a que viene ahora ya viene siendo diablo dentro de nada siendo diablo tenemos que enfrentarlo con luz y seguramente con personajes como éste es que hagan ogis pues será más más sencillo aún así no espero una gran dificultad de ese no diablo porque vamos a ir con luz una luz después de una guild wars que está la gente a puntito de hacerle de que haga muchísimo daño sólo con lo que creemos así que no no lo dispondría ni por asomo al nivel de bait en el tema de importancia pero que sepáis de que es un personaje que si os toca no se arrepintáis de él porque le vais a sacar partido a esta señorita y a lo mejor solamente en circunstancias muy concretas de muy largo y que podéis sobrevivir por el tema después en full out y cosas por el estilo porque al menos tiene una cosa muy buena de que no tienes que tu tarjetear a nadie eso es algo que se agradece cada vez que sale un nuevo personaje que nos hagan habilidades de escoge tú un aliado directamente es el siguiente el siguiente después de ella el que está al lado etcétera porque esas habilidades si tú tienes que seleccionar no son de full out y eso es una gran un gran impedimento a la hora de pensar de que estos personajes sean jugados por gente que ya esté con cosas muy high-end y seguramente pues él se le vea mucho menos y directamente en las en las tier list que sabéis que yo siempre opino que una tier list es una sugerencia directamente es que lo sugerirán menos porque será más y más difícil sacarle partida de ser que se estuvo micro gestionando lo y hay gente muy vaga que no le gusta micro gestionar y donde yo me incluyo también así que nada os dejo por aquí con este análisis de swing ya veis es un personaje muy bonito su historia está bastante bastante bien disfrutarla tanto en el faith como en el propio evento que tenemos ahora mismo y aprovechar que la tenemos aquí pues para formar el propio evento y qué demonios así pues la vemos un poquito en acción y nada os dejo por aquí con el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra y ahora me voy a vestir que tengo que ir al médico